Pasamos a Congo, pues el gobierno anunció hoy que hará todo lo posible por recuperar su autoridad en todo el territorio. Esto luego del asalto a la ciudad de Goma, al este del país, por parte de un grupo armado denominado M23. El gobierno está dispuesto a hacer los esfuerzos necesarios para recuperar la dignidad de nuestro país y la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. La población espera que las autoridades hagan lo necesario para restablecer la paz y el orden. Los principales titulares de la prensa reseñan la toma de la ciudad.